Alejandro, te cuento que estamos en el pabellón amarillo, porque esta es una exposición muy dinámica. Ya nacieron ovejas, estamos a la espera de que nazcan cabras, una ternerita ya también nació, ustedes saben, se llama Stephanie y es de la raza Charolais, pero nació otra ternerita, muy linda, marrón, divina, ¿saben cómo se llama? Libertad, y es de otra raza, de la raza Shorton. Ellos vienen del 9 de julio de Provincia de Buenos Aires, de la estancia El Chajá, y vamos a hablar con Luis Isla, que él no estuvo en el parto en el momento, pero apenas nació, lo llamaron. Contanos cómo fue el parto, cómo fue toda esa situación. Bueno, buenas tardes. Bueno, el parto por suerte salió bien, la vaca estuvo a libertad sin ninguna dificultad, y es verdad, no estuve, porque fue a las 2 y media de la madrugada, y así que mi bien nació libertad, el veterinario que se encontraba de guardia me llama y me avisa que había nacido la ternera, que había nacido bien y que viniera para llevarla afuera, digamos, afuera en el lavadero. Hay unas parideras, entonces la alargamos ahí para que esté más tranquila y la vaca pueda reconocer a la cría y ella pueda pararse, y mamá más o menos a la media hora, una hora, ya la ternera comienza a pararse y empieza a buscar mamar. ¿Se prendió enseguida la teta? Sí, ni bien se paró más o menos a la hora, se prendió enseguida y la vaca la empezó a lamer como costumbre, ¿no? Reconociéndola. Reconociéndola a la cría, exactamente. Así que, no, bien, la agarró bien. ¿Y qué cuidados tiene que tener? Porque es un bebé. Sí, generalmente, justamente por eso la llevamos a ese lugar, para que la vaca se encargue de su propio cuidado, ¿no? Nosotros, más que nada, de controlarla, que esté bien y que haya mamado, que es lo principal, que haya tomado el calostro las primeras horas de vida, y después la vaca se encarga de cuidarla estando con ella, ¿no? ¿Por qué se llama libertad? Sí, bueno, se llama libertad por Vicente Neyla de la República. Y vemos que es de la raza Jordan, pero hay varios colores. Está marrón oscuro, otro que es jaspeado, otro que es más claro. ¿Qué distingue a esta raza, no? Es el color. No, el color de una raza, generalmente, está permitido, digamos, el color colorado oscuro. También podés ver un toro blanco que está en mi espalda y color rosillo. Tenés tres o cuatro colores que están permitidos en la raza. Es propio de la raza, digamos. Eso depende de cada creador el color que más prefieren en su rodeo, digamos. Hay muchos creadores que prefieren el color más fuerte y entonces echan toros que den colorado tapado. Muchas gracias, Luis. Nosotros vamos a continuar recorriendo la rural porque acá hay de todo. Hay cosas para comprar, hay stand, hay más animales. Está también el espacio para los chicos con caballos chiquititos, falabela, que si bien no los pueden montar, sí pueden jugar con ellos. Así que, bueno, en un ratito nos vemos. Ahora ustedes.